La participación y el acompañamiento que siempre tengo Lamentablemente tienen otros intereses estos políticos A mi compañero de la Sota le quiero dar la bienvenida a Calacio de Rosario Y bueno, esta gente... Queridos compañeros, queridas compañeras Quiero en primer lugar agradecerle a todos los compañeros que han hecho posible Que esta noche nos encontremos acá en Rosario Quiero agradecer especialmente a Spiky por todo lo que viene haciendo Por los trabajadores de Rosario Hoy, cuando visitamos con él Las obras que se están llevando adelante del sindicato Yo les decía Que esas obras son para los trabajadores rosarinos La seguridad de que cuando uno tiene un trabajo sindicalizado No está solo Está contenido por una organización Que les defiende el salario Que se preocupa por su salud Que se preocupa por el turismo social Que les da condiciones de vida a los trabajadores Un trabajador sindicalizado Nunca se arrodilla Porque un hombre arrodillado es medio hombre Y nosotros queremos un país Donde haya una sola clase de hombres y mujeres Los que trabajan Los que producen Los que consumen Los que hacen Los que consumen Anoche Estuve en San Lorenzo Cenando con los compañeros de la CGT Están llevando adelante una lucha de reivindicación salarial Y tienen dirigentes sindicales Que defienden claramente sus derechos Los dirigentes obreros de la Argentina Justo a aquellos políticos que sabemos Que hay que cambiarle la vida a la gente Volver a recuperar la alegría De vivir en la Argentina No solamente cuando festejamos los triunfos De nuestro seleccionado Nacional de Fútbol La gente quiere ver Dirigentes políticos Sindicales Empresarios Empresarios Culturales Miembros de las universidades Que se pongan de acuerdo Para que en la Argentina Vaya la pena estudiar Para que en la Argentina Se pueda trabajar Para que en la Argentina Vengan a invertir Para que en la Argentina Volvamos a ahorrar Hay que reconciliar La familia argentina Hay que terminar con las peleas innecesarias Hay que ponernos de acuerdo Para que el trabajo sea el objetivo de todos nosotros Para que el salario Lleve tranquilidad a la familia Para que la salud pueda ser el objetivo de todos los días Necesitamos otra vez que en la Argentina Haya un gobierno capaz de unir a la nación Y haya un gobierno capaz De hacer subir a los que están abajo Sin necesidad de enfrentarse Con los que están arriba Es necesario que entre todos Nos luchamos otra vez La alegría de la Argentina Yo dejo por ponerles esta noche A los jóvenes de Rosario Que a partir del año que viene Hagamos un plan de salvaje juvenil Donde pongamos todos los recursos del Estado Para crear un millón de puestos de trabajo Y argentinos para nosotros Argentina necesita un gobierno Que esté levantando tres consignos No mentir No robar Trabajar y dar trabajo Si somos tan pacientes Que van a arreglar Que no nos poden Y que trabajen para dar a nuestro trabajo Nuestro futuro está garantizado Gracias compañeros Gracias compañeros Gracias compañeros ¡Buenos días! ¡Buenos días! Dios, que al finalidad ¡No nos podenoyu! ¡Vamos a Pathak Sud video! ¡Buenos días! Son. Bueno, nos ponemos ¡Vamos a tomar Prime transportation! ¡Vamos a hablar luego Sur Mister! ¡No nos aina! ¡Vamos a pensar!